bueno muy buenas que no decía nada por aquí vamos hoy que no hemos venido para acá al nacimiento de río mundo a verlo a los chorros por aquí lo conocemos como los chorros que es donde está el nacimiento del río mundo y por los parajes estos que hay tan bonitos y las sierras estas y llevo aquí al azagala que los vea que no lo ha visto aún ninguna vez va a ser la primera vez que va aquí estamos entrando para dentro ya y vamos al hondo este abajo y la buena opción venir andando también pues aquí vamos entre pinares yo había estado aquí ya pero hace ya por lo menos iba a decir 20 años pero más ahora más tuve por lo menos tres veces pero hace mucho tiempo ya mucho tiempo que no había venido antes y viene más seguido varias veces así que pues vamos para abajo allí a la zona de aparcamiento a ver si paramos y ya ahora después seguimos por aquí seguimos para abajo ya nos faltará poco nos tiene que quedar poco ya para llegar aquí al hombro aquí hay más humedad se ve esta zona más humedad que que de allí de donde venimos hay algunos árboles no sé qué clase de árboles se ganan tienen muco en el tronco están llenos de muco y zarza y zarza aquí por todo y todo porque hay bastante humedad que peñascos hay aquí más grande mira qué pedazo de sierra aquella de allí se ve la sierra y los cortados de piedra madre mía lo que hay aquí este es un sitio bonito de la zona esta me imagino que muchos de los que veáis el vídeo lo conoceréis y habréis estado por aquí ya alguna vez ya estamos aquí llegando donde está el aparcamiento ya estamos aquí de de limpieza hoy y talas de árboles y maquinarios y todo eso bien cuidado que está estoy bien arreglado y todo eso bueno pues vamos a aparcar bueno pues ya hemos aparcado aquí y aquí para si alguien quiere ver lo que es bueno pero para que se ve poco está como muy descolorido hace bastante fresco voy sin la cabina esta tarde no llevo gorra y me se queda el casco helado de esta noche pasada se ve que oye mira estos han sido los jabalíes aquí vienen los jabalíes mirad acabo de verlo aquí esta noche pasada está labrando aquí y mira como tienen estos los jabalíes todos los espinares este todos andan por todos lados pues hemos venido todos los caminos venimos viendo se ve que anoche por aquí tuvo que caer un hielo bueno escarchado porque sobre todo por los lados de donde había sombra estaba todo blanco mira y no sé si se aprecia ahí enfrente son ya las tres y media de la tarde y ya claro aquí no da el sol en todo el día y aún no se ha quitado la escarcha no sé si aquí se aprecia todo esto aquí está escarchado mirad eso ahí blanco eso es escarcha donde no ha dado donde no ha dado siquiera si quiera mirad mira como está monta ahí la hierba todo escarcha mira aquí hay aquí hay otro otro cartel os lo voy a enseñar para si alguien lo quiere ver o algo aquí está la boca de la cueva por donde viene ahí hay un astronauta de estos un buceador será o algo digo yo astronauta pone por pues en fin por todo lo de por aquí os lo enseño si alguien le sirve de algo y esta es la ruta la ruta que hay hasta subir arriba vamos a ver si subimos nos queda un paseo bueno pero bueno a ver que enseñe este también por si lo queréis leer pongo todo todo el este todo el rótulo este creo que va a ser ya de segundas pero bueno os lo muestro y ya está pues vamos vamos para arriba a ver aquí por los senderos estos para arriba aquí entre bosque y pino bosque de pino mira he puesto aquí una rejilla de paso y todo esto está bien arreglado y con su cable y este es bueno para estirarle el tractor buen cable hay mira esto está donde sube allí los cortados de piedra hay un cartel con todas las normas de lo que hay que cumplir de no tirar basura y de todo la verdad es que aquí se está bastante fresco hace frío aquí ahora mismo mira por ahí arriba por ahí se va como una carretera o algo mejor de antiguamente bueno vamos a seguir para adelante que esto ya es así habrá un buen trozo hasta que lleguemos por ahí el agua ahora lo enseño ya estamos llegando aquí ya se escucha el agua pero dios que frío hace por dios si lo sé me traigo la gorra tengo la cabeza no sé si por allí enfrente se ve y se aprecia ya ya se ve el agua cae por allí no he enfocado allí arriba por aquí ya baja es que no podemos llegar ahí pero bueno ya por ahí va el agua por ahí abajo y cae por allí pues vamos para arriba a ver ahora aquí nos cuesta ir sacando culo porque hay que subir un repecho bueno la verdad es que esto está precioso mirad ahí si ahí hay como una hay una ría gigante algún chorro de agua o algo vamos para arriba poco a poco dios no habrá metro hasta allá arriba hay un kilómetro tal tomáe prepararos que aquí vamos a remajar la comida después de una buena comida una buena sesión de gimnasio aquí subiendo cuestas he puesto aquí una barandilla bien para para seguridad no se caiga a alguien ya se ven por ahí los chorros de agua mirad las raíces de los pinos ya no le he quitado las piedras en el medio no se no creo que se va a escuchar más que se va a ver el agua ya se ven por ahí chorros de agua mirad ya por aquí chorros de agua por todos lados mirad que bonito mirad que bonito mirad que bonito ah no, van para arriba esos que hay si, se ve a pasar por allí, por donde baja todo el agua y allí arriba, a ver si se aprecia a ver si allí arriba se aprecia es de donde sale la boca a la cueva es donde nace el río mundo el afluente del Segura super altísimo a ver, que lo voy a enseñar así un poco para el lado los cortados de piedra hasta arriba del todo ahí se ve como unos chorreones con la piedra mojada por donde baja el agua escurriendo hasta la piedra abajo bonito, bonito de verdad bueno, ahora vamos a subir otro poco más más arriba bueno, por aquí seguimos subiendo escalones no hay que chorrillo de agua cae aún hay más, para arriba podemos subir por ahí, para allá aquí tenemos otro puente aquí tenemos otro puente mira que bonito esto cuando dicen que está bonito de ver también es el, cuando tiene el reventón ese que viene, que sale muchísima más agua de la que sale ahora esto se ve que se produce alguna vez que otra durante el año por el aire o no sé, no sé qué condiciones se junta que se produce eso y esto pues está todo lleno de musgo, todo verde vamos a subir por ahí por el otro lado hasta allí arriba hasta debajo de la cascada que ya llega pues vamos a intentar, pasa que hay que ir por ahí, por ahí, por ahí pegado una buena vuelta vamos a intentar subir para verlo cierto corto y ahora seguimos bueno, aquí llegamos vamos a ver qué pone ahí a mí me gusta irlo leyendo todo bueno pues ya vamos a seguir aquí ya tenemos una pista asfaltada de momento no se ven escalones bueno pues vamos a seguir para arriba a subir por el otro lado bueno pues aquí vamos subiendo escalones y subiendo escalones creo que ya tenemos que estar casi llegando pero madre mía que pasa curvas para un lado, para otro, para arriba y para abajo no, queda más para subir allí arriba pero ya mirad ya estoy en el último puente que hemos estado allá abajo ya la altura que hemos subido haciendo zigzag ahí es donde empieza que he dicho que empezaba el asfalto para peatones y por aquí venimos pues vamos porque aún aún queda por ahí para arriba pero bueno ya arriba estará mirad ahí como se resudan todas las piedras esa sale agua por ahí por las piedras no mucha pero bueno que está resudad por ahí se irá ahí se ve como botea un poquillo esto por todas las brotas del agua aquí bueno y he tomado una mía de aire estoy echando si no se me traigo el tractor para subir por toda esta cuesta porque con el tractor se sube mejor voy he tomado aquí una mía de aire voy para arriba a por el último repecho ahora seguimos bueno ya estamos llegando aquí al final del paseo madre que repecho hay aquí miradle la cortina de agua que hacen los chorros para abajo y ahora cuando lleguemos allí que hayan ido muchachos en la punta de del pasillo mirad que cornizas hay allí en los cortados que hay de piedra se crían los árboles los pinos y todo allí las cornizas esas de piedra si veo que donde pueden meter una raíz que hay algo de tierra lo que sea pues ahí engancha la verdad es que esto está bonito bonito ahora parece que nos va a caer la piedra esa en lo alto bueno ya estamos llegando al final del recorrido ya estamos en los mismos chorros inmenso la altura que tiene esto para arriba aquí es se ve ahora el último puente que ya lo he enseñado antes hemos subido ya pues bastante estamos bastante más alturas pues ahora hemos subido dos o tres mil metros pues con las pasadas escalones que hemos subido se revienta aquí para subir lo verde es muy guay de claro la brisa y la humedad que hay pues estas dos verdes se hace aquí mirad allí está el solo de fuera y hace buena temperatura y eso allí pero aquí la verdad es que hace frío pero frío bueno pues mirad donde nos hemos venido hoy aquí a dar una vuelta y a estar hervida por ahí pues no podemos decir por el campo yo he sido por la sierra y aquí hemos venido a este sitio tan bonito que hay en la sierra de Segura que es donde nace el río y el mundo hace mucho río y el mundo pues bueno ahora vamos a hacer el camino a la inversa que para abajo se va a ver mejor que para arriba y y hasta ahora cuando estemos llegando ya para abajo nos vemos otra vez bueno pues aquí vamos ahora para abajo por los escalones estos tan repentinos tened cuidado no quiero está esto un poco peligroso bueno ya estamos aquí a punto de llegar a la carretera o sea hombre para abajo ya para abajo se va bastante mejor que para arriba arriba la verdad es que cuesta pero bueno pues vamos para abajo poco a poco donde tenemos el coche aquí hay pues trozos de que está llano y ya pues las pendientes escalones unos por un lado otros por otro y así vamos y mirad que recodo hay aquí que peñasco madre mía más exagerado donde se sube eso para arriba yo tengo que ir mirando para abajo no es que pise algún escalón donde no hay bajo rulando en vez de andando bueno bueno pues vamos vamos para abajo a ver si llegamos como os decía este vídeo va a salir largo pero es que no me canso de grabar por aquí por los senderos esto y todo esto oye hace ahora más templanza que cuando hemos venido se ha quedado como más en calma parece que o noto yo menos el frío la verdad que está todo esto bien limpio y arreglado y cuidado vamos bueno pues aquí vamos ya cogemos la carretera a los peatones se ve que antiguamente he visto antes os voy a enseñar aquí que hay una carretera por arriba que se ve que acababa hasta allí pero esa yo creo que ahora está inhabilitada por ahí ya no no dejan subir tiene que ir pues con los coches y todo eso allí al parque a parar al parque impresionante allá arriba donde están los pinos aquellos bueno pues nada ya con las vistas de Santa Fónica me voy despidiendo por aquí gente de esto es un poco largo pero bueno cuando se les gusta en el vídeo largo fenomenal así que venga en el momento me despido hasta luego